Nos hemos desplazado hasta el norte del estado a San José Iturbide para preguntarle a la gente cuál es la percepción de la delincuencia, cuál es la percepción de la inseguridad en las calles de este municipio al norte del estado de Guanajuato. Acompáñenos a descubrir qué es lo que opina la gente de este municipio. ¿Qué es lo que está haciendo? Se ha retirado, no se da presencia de la gente. La policía de aquí del pueblo se ve muy poco, pero ahora sí que como lo vuelvo a repetir, la seguridad que han mandado de la Guardia Nacional parece que sí ha servido. Híjole, pues cada vez creo que está peor. ¿Todavía sale la gente tranquila en la calle a caminar en la noche? No, la verdad es que no. Ya a partir de las 9 ya tú puedes ver, te das una vuelta aquí en la plaza principal y ya no hay tanta gente como antes. Lo mismo los negocios que están aquí cerca, pues ya cierran temprano y yo pienso que se ven afectados. Ay, pues sí está muy fea. Antes era muy tranquilo San José. Ahora sí ya no, ya no tiene una seguridad ni para salir. Noche ya no puede uno salir porque si no balacean o si no lo pican a uno o cualquier cosa o lo roban. Ya en la noche ya ni salimos, antes sí salía uno, pero ya a veces hubo un tiempo que en plena luz del día hasta mataron a un chavo por acá por el 10. La delincuencia está de la fregada aquí, súper mal, pero sobre todo aquí porque la policía y todos los cuerpos de seguridad no están capacitados. Y lamentablemente ahorita el ayuntamiento no hace nada por prevenir todo eso, estamos muy mal. Los robos están a la hora del día, los cristalazos, la venta de drogas, todos ahí están, pero tremendamente mal. ¿Está preocupada? Ah, no, claro que sí. Todos salimos y con el temor de que algo pase o cerca de nosotros o que estemos en el momento inapropiado y la orina apropiada. Pues ahí lo tiene usted. Una o dos personas de las que entrevistamos el día de hoy consideran que la inseguridad ha disminuido aquí en San José Iturbide. Sin embargo, la gran mayoría nos comenta que sigue muy mal, que las cosas van de mal en peor. La gente no se siente a gusto en la calle, no se siente a gusto saliendo en la noche porque temen en cualquier momento ser víctimas del crimen, convertirse en una cifra. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Héctor Almaguer. ¡Gracias!